Con el hombre que cambió un poco la historia del partido, estaba en el banco y a veces entrar en ese tipo de situaciones es muy complicado, en un momento difícil había que levantar, provocaste los goles decisivos Gino Alesio, el hombre que entró para cambiar la historia del partido. Felicitaciones Gino Bueno, primero que nada, buenas tardes, muchísimas gracias La verdad que sí, entré en el banco, me tocó en el banco hoy, pero tenía muchísimas ganas de entrar Sabía que le íbamos a dar vuelta, no tenía duda, o por lo menos empatarlo y ganaron los penales pero que hoy no íbamos acá campeones, tenía la certeza que no íbamos a ir campeones Exactamente, pero vos cómo viste el trámite del partido, porque en el primer tiempo fue la superioridad de Benur, ganaba, se anticipaba, lo ganó bien por 2 a 0 con suficiencia, parecía cuando prácticamente no pasaba nada en el segundo tiempo esos últimos 15 minutos que fueron realmente tremendos, el penal había que tener la cabeza fría para marcar el tanto de penal en ese momento el gol posterior de Busto, no había que errarle, porque encima había un arquero que no lo es entonces me imagino que la presión para ustedes fue también mucha, ¿no? Sí, la verdad que el primer tiempo no encontramos los rumbos, más que nada por la presión, nervios pero creo que ampliamente fue superior Benur el primer tiempo pero en el segundo tiempo con lo que tenemos nosotros, huevo, corazón e intentar jugar, siempre ir por más, creo que nos llevó a lo que hoy terminó el partido y fue lo que nos motivó para ir para adelante, huevo, corazón y nunca bajar los brazos Bueno, esto me imagino, este título cuando llega de esta manera se saborea mucho más ¿Cuál es tu sensación de satisfacción? ¿Es para ser una noche eterna? Bueno, me imagino que el viejo estará contento también yo me imagino que todo esto tiene que ver un poco con esta felicidad que te da el fútbol a veces te da, te saca y otras veces te da, ¿no? No, sí, la verdad que te da, te saca, pero me quedo con una frase de Puyín que el fútbol no salva, siempre sea cual sea la circunstancia, creo que el fútbol te salva siempre y lo que pasó hoy, esta tarde, tardecita, creo que fue de lo mejor que me pasó en la vida y me lo llevo para siempre Muchas gracias por la atención y a seguir festejando, campeón Muchísimas gracias Muy amable, gracias Gino Alesio